bueno entonces aquí estamos por acá ya lo que dijo el dicho a darle al dientón dicen los muchachones como decíamos antes lo tienen hasta con una lechuga entera y nosotros andamos un conejo por aquí para quien hasta la menea lencha también agradeciendo a Abby gracias por este el muerto momento le vamos a meter como el dientón al dientón mas grande porque me dice que casi los puso no pues bendiciones para donde quiera que los van a ver si o cuando vean el video sea este noche o de día o de tarde bienvenidos sean a ver este el video es por acá celebrando el cumpleaños de Abby por aquí los invitó que Abby les ha dado pollo muerto jajaja ah ese ese no si le tengo una sorpresa para usted vaya chilo siempre le recuerda la sorpresa como yo le dije una bolsita de dulce vaya bueno bueno entonces por acá también tenemos a marielena marielena como le ha parecido acá como estar celebrando junto con Abby aquí más que todo y la invitación que los hizo que vinieramos me fue dandole gracias a Abby porque los invitó me ha parecido muy bien sea humilde pero aquí estamos si no pues ese va usted lo agradecemos y Ricky que dice por acá casi nos ha puesto todo el pollo entero peruano mire me ha puesto y usted está viendo un pollo entero fíjese el culito al pollo mire la tiene la mano va el pollo va y le va a salir otra mano ya que sabía que comía bastante usted y no y hasta azúcar me trajo este es azúcar y como esa no tiene que faltarle a usted la mesa azúcar como tal dicen azúcar como tal dicen que el burro no es que el burro de la sala el burro de la sala bueno entonces por acá que le dice a los muchachos por haber acompañado al cumpleaños bueno le agradezco a cada uno de ellos verdad porque este me vinieron a acompañar a mi simple fiesta porque es un gran festongo pero igual dijo este aquí yo los esperaba con ansias aquí a mis compañeros de trabajo primeramente ya el próximo puede hacer si pero gracias a dios y le agradezco a ellos que estén conmigo aquí pasándola bien también tengo mi familia no toda bajo mi madre pero es la principal que que es la que ella tenía que estar conmigo me siento bien gracias a dios con todos los siento como familia como dijo nayla chiche de verde si chiche de verde si chiche de verde eso es lo bonito si chiche de verde es cerca de 3 horas 3 horas no haya ni por donde entrarle pero voy a empezar yo ya empezamos mordida bueno saludos para todos nuestros amigos y para todos los que ven nuestros videos y nos apoyan pues saludos y bendiciones para todos nosotros ahorita en este momento vamos a comer vecino miren lo que digo si que leen ya está olvidando una cosa hoy ya no ofrece se acuerda que antes les ofrecía a los secretarios y mira si me pongo un 10 por eso si perdón pues jajaja vio chino démosle démosle para la casa si lo estamos comiendo vaya que llevemos ya dice lencha vámoslo no me puedo estar riquito va a la sal se llevo para allá es que no puede estar sin la sal no lencha no el enche tiene tres instintos, uno humano, uno burro y otro conejo al enche le gusta la soda, ah el caballo impuesto cubita la soda y la camisa morada como así como dice Abby, bien chichi bebé tiene hambre dice, mira como anda los labios ya marianita, marianita, saludos tío dígale, saludos tío, aquí ve, saludos tío dígale saludos tío, chicholero dígale le pones mentolito, le pones rica la comida, mire pues como se ve, astutillo como tal dice el dicho, el camagrón a fuego lo ve, no, es que a él le toca caldo de ojo caldo de ojo, caldo de ojo, caldo de ojo dice, o le toca la mejor parte, o le huele la comida es como dijo aquel, deja las espinas de Gerardo, dijo el pescuezo de Garza que es grosero va, las espinas querían, no, las espinas no, y lo más haré lo mejor pero ahí le había contestado este caldo de los platos no, la de los majas, pero la caldo de los pescados, ajá, más vitamina más mejor de los platos no, por ahí lo está comentando una persona va, pero tiene que ser conocida porque no los pone como dijo el dicho, la ridiculece y como dicen dicho, el envidia es más grande que el hambre es que mire, yo sinceramente, yo para, para, si va, como dice, está diciendo él mejor no comentara ni nada va que sí porque hace más ridículo a la persona ajá que es el que anda a las, el que es lo que yo digo no, y lo que están, y lo que están afectando es allí la imagen de, de, supuestamente de, vamos a aclarar las cosas de bombarra porque comenta la mujer de él y ahí parece el nombre de él pues, Víctor Escobar parece el comentario aquí me va a dar un pepino que me hizo el disco que sea familia, pero es más ridículo ella con él va que sí, va nosotros no somos ridículos porque no andamos ahí por todos los potre worked como los otros grabando los otros nosotros no comentamos en nuestros canales pero comentamos cosas, cosas originales que digamos que apoyen más que apoyen que los dejen a manito si comentamos otros canales para darle ánimo para quitarle el ánimo es que acuérdense que pues entre youtuber pues siempre hay la envidia vale envidia bueno por eso vamos a echar un trago si dele por ahí está enladando está ahí está el tequilazo hola para la encha ay gracias a la mesa del rincón manden la botella ya está más creciendo a la mesa del rincón les pido por favor te lleven a botella a ella a ella o botella ya dijeron yo solo quiero quiero tomar gaseosa y fresco nada más yo no quiero botella ah pues si porque el que está pidiendo botella no agra la lechuga pues mire no la encha no voy a estar mirando con la lechuga agarra 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 no eso no ahí no hay cuchibrio ellos están como el cuento del pollo que nunca nadie lo rompía si la encha lo rompió mire a esto lo llamo yo comida comida mexicana mire se le agrega lo que es comida que es salvadoreña porque con limón y sal como vegetariano se le agrega todo esto después le da así uno ya tenemos dos conejos jajaja el conejo blanco como la que de ver por ahí estaba diciendo toñita ricky que dice de que oye usted el amor de la vida de ella al nombre que le dice usted a toñita que le puede que le puede decir este o bueno como a gusto en el próximo video este por allí se expira ajá si se expira este lo que le voy a decir a ella ajá como le voy a decir lo que va a suceder es que que vaya a venir la mamá y va a decir vengo 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 violenta jajaja y yo te voy a decir no me toco jajaja no marés que es tuya le va a decir oiga jajaja eso me gusta mire jajaja le voy a decir don Ricky con gran leño le va a llegar si pues rico mire pues es que como les digo que anteriormente se nos enamora es bien bonito pues levanten ese pollito así pues muestren a los suscriptores que tienen pollito ahí mire es que tiene gran alas me puede salir volando mire levántalo venga ricky jajaja jajaja me está volviendo es clase es que yo no hay ni un desgarrado bueno entonces bendición y lo veremos hasta otro próximo chao chao